Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. Hemos comenzado el mes de septiembre y este mes de septiembre generalmente tiene muchos acontecimientos. Primero, que es el mes de la primavera, ¿no? Es donde la naturaleza vuelve a renacer, sigue su ciclo, vuelve a reverdecer. Aquello que parecía muerto, seco, frío, vuelve a tener vida, ¿no? Y como que nos muestra la naturaleza, nos muestra la esperanza, la esperanza de renacer. Así debemos vivirlo también nosotros, aún en medio de la tempestad, en medio de la pandemia, en medio de las enfermedades, dolores, dificultades, renacer a una vida nueva, como nos enseña la naturaleza. El mes de septiembre también celebramos a los docentes, el maestro, dentro de dos semanas, el 11 de septiembre, vamos a celebrar el Día del Docente. Por lo tanto, también septiembre está teñido de esto tan importante que es ser docente, que es ser maestro, en este tiempo de pandemia, donde desde el año pasado y este año, con tantas dificultades, pero con mucha entereza, con mucho esfuerzo, los docentes presentaron batalla, de alguna manera, por decirlo así, a esta pandemia, siguiendo con sus clases virtuales, presenciales, semipresenciales, con todos los protocolos, agotamiento realmente, porque cambiar todo el sistema, utilizar unos medios de comunicación, unas redes que nunca habíamos usado o que en general no se había usado. Es decir, septiembre tiene muchas cosas. También vamos a tener las elecciones desde el punto de vista social y político, ¿no? El 12, las elecciones. Pero fundamentalmente para nosotros, los cristianos, los creyentes, septiembre es el mes de la Biblia, el mes de la Sagrada Escritura, ¿no? Lo que está a mis espaldas, el mes de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es donde está contenida la palabra de Dios. Y este mes de septiembre, ¿no? Este mes de la esperanza, el mes de lo nuevo, del renacer a una vida nueva. La palabra de Dios no es que solo septiembre es dedicado a la Biblia. No, la Biblia es el libro de nuestra vida, es el guía. La Biblia es nuestra luz porque es la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios a la que nosotros tenemos que escuchar, meditar y vivir. Y la iglesia nos propone este mes de septiembre como un tiempo especial para profundizar, para acercarnos, para no tener miedo de acercarnos a la palabra, para tener primero la palabra de Dios en nuestra casa. Leerla tranquilo, relajado, con confianza, a ver que el Espíritu Santo nos anima a escuchar y entender. ¿Qué sería de nosotros si no tenemos esta luz de la palabra? La luz de la palabra de Dios. Esa luz que ilumina nuestra vida, que nos serena, que nos tranquiliza, que nos llena el corazón, que nos llena el alma. Ese Dios que como la lluvia viene a fertilizar nuestro corazón y nuestra vida, cae lentamente esa palabra en nuestro corazón y nos va fertilizando, nos va haciendo cada día mejores. Miren, hoy estamos en el segundo día de este mes de la Biblia, ¿no? Y vamos a escuchar algo de lo que nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento dice, Santiago dice, reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes. ¡Qué hermosa expresión! Reciban con docilidad. Esa invitación que en este mes de la Sagrada Escritura nos hace el apóstol Santiago. Recibir con docilidad la palabra sembrada en nosotros. Esa palabra que viene a nosotros, que está en nuestro corazón. Recibirla con docilidad. Es decir, recibirla con docilidad significa abandonarme a las manos de Dios, tranquilizarme, serenarme, aún en medio de las dificultades, abrir el corazón, abrir la mente y el corazón, abrir el oído, porque San Pablo dice que la palabra la fe entra por el oído, escucharla, abrir el corazón con tranquilidad y hacer que esa palabra fertilice mi vida. Dice, la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarnos. Esa palabra que es sanadora, esta palabra de Dios, que es sanadora y salvadora. La palabra nos sana y nos salva. Y dice, pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla. Porque muchas veces nosotros pensamos que si vamos a una celebración, la escuchamos, oímos la palabra y ya está. Nos dice Santiago con mucha claridad, no se contenten solo con oírla, porque oírla la puede oír cualquiera. Lo que quiere la palabra es que además de oírla, la practiquemos. Viviendo lo que Jesús nos pide en esta palabra, lo que el Señor nos pide en esta palabra. Viviendo lo que nos pide el Señor. Por eso dice, no solo se contenten con oírla, de manera, dice Santiago, que se engañen a ustedes mismos. Porque creemos que con oírla o leerla ya es suficiente. Además de eso tenemos que dar el otro paso. Por eso en este mes de septiembre intensifiquemos eso, demos el paso para leer, escuchar, meditar y practicar la palabra de Dios. Vivirla la palabra de Dios. Porque dice, El que oye la palabra, esta palabra, el que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira al espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Y una imagen linda. Nos miramos al espejo, quedamos impresionados o no, pero nos damos vuelta y nos olvidamos cómo era. Es lo mismo. Leemos la palabra, nos impacta, nos emociona, leemos, a veces hasta las lágrimas, pero cerramos la Biblia, nos damos vuelta y nos olvidamos. No actuamos en consecuencia, no vivimos en consecuencia. Por eso dice Santiago, El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Aquel que es un oyente de la palabra se goza en practicarla, en vivirla. En este mes de la Biblia, en este mes de la Sagrada Escritura, vamos a pedirle al Señor poder escucharla y vivirla, haciendo el esfuerzo, pidiendo su gracia, su fortaleza, que el Señor Jesús nos ayude a eso. Muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!